son conversiones, ver el texto, centilitro y centilitro cúbico, entonces voy a citar lo que son las tablas, las que copiamos al inicio, y vamos a ver en donde aparece centilitro y centilitro cúbico, y veo que en la primera tabla se aparece centilitro, pero no aparece al litro, entonces es decir, vamos a la segunda tabla y ahí se aparece, bien compañeros, centilitro es igual a 10 centímetros cúbicos, así como aparece ahí compañeros, así lo tengo que copiar, así textualmente, un centilitro igual a 10 centímetros cúbicos, lo puedo hacer ahorita en la pizarra, si vemos ya lo puse, miren compañeros, un centilitro igual a 10 centímetros cúbicos, ahora voy al número, y el número tiene 400, pero la parte del texto dice centilitros, entonces lo tengo que colocar abajo de centilitros, para explicar lo que es la regla 3. A ver, Lizy, me va a ayudar otra vez a comprenderla, ¿dónde coloco ese 400? ¿En el chequecito o en la X? En el chequecito. Muy bien niña, excelente, porque es el mismo texto, ¿verdad? Gracias, centilitro, y vemos que miren, ya tengo tres elementos, y ya se vuelve una regla de tres. A este le llamo elemento A, a este le llamo elemento B, y a este le llamo elemento C. Dice que es C por B dividido A. Entonces en lugar de colocar a esto, voy a colocar el número numérico según lo número de tres. Se destaca y el valor es 452 por B, en este caso 10, dividido A, ya dice que es 1. Vamos todos a la calculadora compañeros, lo vamos a hacer. 400 por 10, ¿verdad? 4000. Y ese lo voy a dar dentro de uno, y me van a dar los 4.000. Quiere decir que la respuesta, compañeros, muy bien José, es 4.000, 4.000 centímetros cubos. Y ahí está en este caso, esta conversión. Pregunto, compañeros, ¿hay alguna duda?